La Gran Diferencia Tiene que ver con el potencial de estos, llamados niños, genios o superdotados Y que, bueno, pues simple y sencillamente están en el olvido Y por ello buscamos a Antonio Rada, que es el director de la Fundación Telegenio Y un experto en esta materia, por supuesto Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches Hola, muy buenas noches Antonio, muy joven, ¿cuántos años tienes, Antonio? 31 años Fíjate, muy muy joven y eres el director de esta fundación ¿Cuál es el objetivo? Mira, el objetivo que estamos buscando es apoyar a los niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes Estos niños y jóvenes, bueno, por fortuna la Ley General de Educación, en su artículo 41, los menciona ¿Cómo sería esa pensión? En base a este artículo número 41 de la Ley General de Educación, ¿en qué consiste este apoyo? Mira, digamos que lo que se necesita, es que para darte un ejemplo que la gente lo puede tener bien Es que estos niños tienen necesidades especiales ¿Por qué? Porque cuando toman clases normales, tienen una capacidad tan grande que de alguna forma aprenden muy rápido Tienden a ser muy autodidactas Entonces, como las clases están pensadas para el alumno promedio, el alumno de 8 Porque si las hicieran demasiado difíciles, pues muchos reprobarían Y si las hicieran muy fáciles, todo el mundo pasaría y tal vez no aprenderían mucho realmente Entonces, digamos que el sistema educativo está pensado para el alumno de 8 Entonces, hay alumnos que tienen mucha capacidad y que quisieran aprender mucho más Es como si hubieran un gran apetito por el conocimiento Ahora, ¿esto no se está cumpliendo en nuestro país? No, lamentablemente no ¿Por qué lo dices? ¿Cómo es que tu investigación llega a arrojar este resultado tan negativo? Ok, mira, me puse a averiguar todo lo que había existente para el apoyo de estos niños en México Y utilicé directamente puentes de la SED En donde en su informe educativo del año 2003 Mencionan que, o sea, con cifras históricas, en 1996 había 60 centros de atención para este tipo de niños Y para el 2003 se disminuyó a 10 Y las cantidades que manejan es que empezaron atendiendo a 9.800 niños Y para el 2003 solo estaban atendiendo a 4.800 Es decir, casi la mitad de los alumnos ¿Esto no por deserción? No, es que lo peor es que no explican Simplemente van los datos poniéndolos Y van poniendo, había 60 centros, luego van reduciendo, reduciendo, reduciendo Sí Hasta que solo quedan 700 Claro ¿Qué es lo que estás proponiendo, Antonio? Mira, el ejemplo que estoy tratando de tomar como bandera, digamos Es el hecho de que hace 20 años, por ejemplo Mucha gente no teníamos conciencia de lo que era la cuestión de la discapacidad Muchas personas que tenían algún problema de discapacidad Pues la tenían en algún asilo o en algún sitio en donde nadie las veía Y entonces, poco a poco ha habido una mayor cultura de la cuestión de la discapacidad Y bueno, por ejemplo, lo que hizo Teletón en 10 años Pues aparte de beneficiar a más de 138 mil personas Sí Según su cifra Lo que han hecho es que la gente tome conciencia de la existencia de estas personas Que tiene todos los derechos igual que nosotros Que pues bueno, haya transporte público que sea adecuado a sus necesidades Que las calles tengan rampas Que los hospitales, bueno ¿Cómo se aplicaría este programa hacia el lado de los niños superdotados? Ok, mira Lo que sucede es que al igual que hace 20 años había muy poca cultura de la discapacidad Sí Pues bueno, resulta que también hay una gran desinformación Con respecto a la cultura de la sobrecapacidad Entonces, eso lo podemos ver porque bueno Desde principios del siglo XX Tanto en Europa como en Estados Unidos Empezó el deseo de medir la inteligencia Para ver qué sucedía con las personas Porque bueno, trataban de ver Bueno, hay personas que aprenden mucho más rápido Otras más o menos Y otras que tienen problemas para aprender Entonces, a partir de estas mediciones Nos trataron de entender que era la inteligencia Y bueno, se dieron cuenta de que había personas que genéticamente hablando Tenían grandes habilidades Y a partir de esto hicieron reformas educativas Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tienen su propia universidad Para niños y jóvenes superdotados Eso es lo que podríamos hacer en nuestro país Sí, la idea es, bueno, me gustaría que bueno Así como el Teletón logró conjuntar medios de comunicación Artistas, empresarios y la sociedad Para tomar en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad Nos gustaría hacer algo similar Para tomar en cuenta las necesidades de los niños con talento especial Bueno, aquí lo es Fuerza Lí Que de entrada tendríamos que aprender a identificar a un niño talentoso A un niño genio, ¿no? Así es, exactamente Sí, más del 90% está sin diagnosticar Sí, 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 está ahí perdiéndose un talento desperdiciado, ¿no? Sí, sí, sí Y es que mira, te lo voy a poner así Lamentablemente, como no hay mucha cultura de esto Muchas personas pueden llegar a ser muy talentosas Pero como que puede haber un poco de cuestión sociológica De, digamos, como de envidia Sí Y entonces no se les permite desarrollarse Entonces muchos de ellos terminan yéndose al extranjero Porque aquí no encuentran los que los apoyen Claro Entonces mi propuesta es que si los apoyas desde niños Nunca van a tener, o sea, bueno, es mucho más difícil que tengan incentivos Caíces del país Que siempre han sentido que el país los quiere Antonio, tú eres un superdotado Sí Mira, me encantó tu respuesta, ¿eh? Sí, claro que sí No, no, bueno, es que... No, no, es que... Sí Al rey lo que es del rey, sin duda, Antonio Sé que ya fuiste a tomar incluso un curso a España Exactamente, un maestro Ajá, sobre este tema de los niños superdotados, ¿no? Sí, sí, bueno, es un máster en dirección y gestión de calidad De los centros educativos Y qué... Correlacionándolo con lo que estamos haciendo en México, ¿cómo andamos? Bueno, lo puse muy metafórico en la entrevista que mencionaron hace poco Ajá De que, pues bueno, en España están en pañales y nosotros apenas estamos en útel No, bueno, deja de metafórico, es dramático, ¿no? Sí, sí, sí Es dramático Pues, Antonio, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada Ajá Y vamos a estar muy pendientes, pues, de esta iniciativa que ahora tú encabezas Y que esperamos pronto de resultados Sí, muchísimas gracias Muchísimas gracias, Antonio Rada Hasta luego Muy buenas noches A un superdotado, a un mexicano superdotado Bueno, además tiene 31 años este joven, Antonio Rada Y es el director de esta fundación Telegenio Y ayer, pues, en una serie de entrevistas que ofreció Pues lanzó, lanzó este duro, esta dura crítica a la educación en México Se desperdicia el potencial de superdotados Están en el olvido los niños genios Y dice, pues, tan solo atienden a poco más o menos el 1% de los niños genios de nuestro país Vamos a ir, vamos con Marco Antonio López Sí, nos tiene información Marco Antonio López Marco, ¿cómo estás? Gracias, Paco Buenas noches, buenas noches también al auditorio de Mario 13 Para informarte que de frente a la prolegeración de casas de diseño Que aplican estas tasas de interés en el sector asistencial